Aquella última encuesta realizada por Ipsos Apoyo, donde la candidata Keiko Fujimori resulta una vez más en primer lugar y con 31 puntos, Nomermo en el dividido sentir de los trujillanos, quienes sin escatimar puntos de vista, nos dieron su opinión. Bueno, yo creo que si ella ha tomado esa determinación de hacer algo que estaba en contra, que sabía que podía hacer, es lo que le corresponde. Y creo que como a todos se ha dado esa opción de que si hacían algo mal o salían, ya le corresponde a ella también eso. Puede ser que ella o los que lo han seguido, no se sabe. Solo acá lo que lo vamos a dejar a la voluntad de Dios. ¿Usted piensa que no debe ser excluida? Yo no, porque debe ser ella la presidenta. Sí, pero yo pienso que se malograría las elecciones, peor. ¿No deben ser excluidas? Yo pienso que no. Hay que darle la oportunidad. Por ejemplo, dice que lo quieren excluir a Keiko. Por ahí he escuchado un comentario, ya la tenemos fija. Yo he puesto que lo excluyen a Keiko y no sale Alan. Porque no merece ser presidente de nosotros. ¿Es una maniobra del APRE de pronto? Comprobado. Claro, si a César Acuña se le ha castigado por no cumplir la norma, creo que la ley es para todos. ¿Julio Guzmán también? Julio Guzmán me parece que ha sido un abuso. Porque eso han debido observarlo al comienzo nomás de las inscripciones. Se demoró mucho. Demasiado, ¿no? Demasiado. Pero eso no es todo. Nos enteramos casi sin quererlo que, según este ciudadano, Keiko Fujimori habría regalado artefactos en uno de sus mítines. Me ha dado bastante, yo. ¿Usted no está de acuerdo con que le excluyen a...? No, no, ¿por qué va a estar de acuerdo? Yo quisiera que de entre, para que vea otra cosa, no, 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 a robar más van a regalar el gobierno. Nos han dado un buen almanaque, una buena... ¿Usted le han regalado entonces cosas? Claro, ya, pues... ¿Las han regalado? ¿Qué le han regalado? Le han regalado un almanaque, polos, así, bueno, las cositas apenas. ¿Artefactos no han regalado? No, no, no. Han regalado, pero yo ya no alcanzó, pues... Ya no alcanzó ya los artefactos. Tantísima gente que... Finalmente, y como pudimos escuchar, el público tiene su idea bastante formada. Solo esperemos que la ley se cumpla para todos y que este 10 de abril cumplamos con nuestro deber cívico y ejerzamos nuestro derecho con responsabilidad.